Música 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 El canto no aguanta agua si sea caliente o fría Pero de tanto lanzarle en cualquier parte avería Cada día tiene una noche, cada noche tiene un día Cada quien hace su vida y yo quiero hacer la mía Sepa que me voy bien lejos pero no llevo al espejo ni mi alma está resentida Voy con los brazos abiertos, por fin salí del tormento en el que permanecía Solo te quiero decir, antes de mi despedida Mejoré su tratamiento, su conducta y su armonía Y no andé buscando chismes ni en casa de primos días Recuérdese que por eso tiene la casa vacía Un hombre puede vivir sin ropa, casa o comida Pero recibiendo insultos no aguanta ni quicerías Yo me marcho porque tengo una larga travesía Prefiero dormir en el mente lejos de sus groserías Música 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 Música